Esta es una actividad que forma parte de la programación que acompaña esta muestra que tenemos a nuestro alrededor, 1616 Cervantes Shakespeare, espero que hayan podido verla. Estamos aquí con Mercedes de la Torre, que es abogada por la Universidad de Buenos Aires y mágister en Ciencias del Estado por la Universidad del SEMA. Estudio actuación con Lito Cruz, Augusto Fernández, en la escuela de Raúl Serrano y en la escuela Andamio 90. Es presidenta y fundadora de la Fundación Shakespeare Argentina, una organización cultural sin fines de lucro dedicada a incrementar y profundizar el estudio, el goce, la apreciación y la difusión de la vida y obra de William Shakespeare en la República Argentina, creada en 2011. La institución única en su tipo en Hispanoamérica es miembro de la International Shakespeare Association y de la Shakespeare Theater Association. Después, junto a ella, está María Rosa Lojo, quien es escritora e investigadora de CONICET. Como escritora, ha publicado cuatro cuentos de microficciones y poemas en prosa, que se titulan Visiones, Forma Oculta del Mundo, Espera en la Mañana Verde y Bosque de Ojos. Cuatro libros de cuentos, titulados Marginales, Historias Ocultas en la Recoleta, Amores Insólitos y Cuerpos Resplandecientes. Y siete novelas, que son La canción perdida en Buenos Aires al oeste, La pasión de los nómades, La princesa federal, Una mujer de fin de siglo, Las libres del sur, Finisterre y Árbol de familia. Como investigadora, se ha consagrado el estudio de la literatura argentina, con orientación en temas de género, construcción de imaginarios nacionales, vínculos entre historia y ficción, teorías del símbolo y estereotipos etnoculturales. Junto a María Rosa está Rubén Schumacher, actor y director teatral de Larga y Reconocida Trayectoria. Ah, no, perdón, está Lucas. Primero está Lucas, los tenía invertidos en mi propia hoja. Lucas Margarita es poeta, traductor, es docente, es investigador de la Cátedra de Literatura Inglesa de la UBA, publicó los libros de poesía Círculos y Piedras, Las Loyalvis y el libro de los elementos, y también el ensayo Samuel Beckett, Las huellas en el vacío, y leer a Shakespeare notas sobre la ambigüedad. Entre sus traducciones cabe destacar la maravillosa traducción que hizo de la pieza histórica Enrique VIII de Shakespeare y la defensa de la poesía de Sir Philip Sidney. Además, dirige un proyecto de investigación UBA-CIT acerca de los textos utópicos ingleses en el siglo XVIII y es director, junto con Elina Montes, de la revista Beckettiana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, Rubén, como decía, ahora sí, es actor y director teatral de larga y reconocida trayectoria, ha realizado las puestas en escenas de obras como Sueño de una noche de verano, Ray Lier y Enrique IV de Shakespeare, así como también de Paul Boeres y viejos tiempos, de Harold Pinter y La muerte de un viajante, de Arthur Miller, entre muchas otras. Por su labor en teatro ha recibido numerosas nominaciones y premios, como el Premio Hace de Oro, Premio María Guerrero, Premio Florencio Sánchez, Premio Teatro del Mundo, Premio GTEA, Premio Clarín y en 2010 el Premio Trinidad Guevara, otorgado por el Gobierno y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por su dirección justamente de Ray Lier. En 2014 publicó dos libros, Notas para el Aprendiz de Director de Teatro y Afines y Notas para la puesta en escena y la dirección, ambos editados en México. Bueno, la propuesta de esta mesa era el tema del amor en Shakespeare, se va a apartar un poco Mercedes de la Torre que tiene para contarnos algunas cosas específicas que le parecía importante difundir sobre cómo los artistas argentinos han hecho apropiaciones, relaboraciones a partir de la obra de Shakespeare, entonces ella se va a referir primero a eso y después nuestros otros invitados hablarán del amor en Shakespeare. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de la biblioteca, especialmente al doctor Mangel, a Ezequiel Martínez y su equipo por convocarnos a participar en las actividades y colaborar en la muestra 1616 dedicada a Shakespeare y a Cervantes. Es un placer estar aquí esta tarde integrando esta mesa. Sin duda, el amor es uno de sus grandes temas y sobre él ha escrito los textos más exquisitos de la literatura universal. En cada una de sus obras lo trata desde distintas perspectivas. El amor adolescente en Roma y Julieta, el amor maduro en Antonio y Cleopatra, Troilo y Crécida en Otelo, en el Mercadar de Venecia. También es el tema principal en sus comedias, El sueño de una noche de verano, Cómo les guste, Noche de reyes, Mucho ruido y pocas nueces, Trabajos de amor perdidos, Pericles, Invelino, y por supuesto en Los sonetos y en sus poemas como Venus y Adonis, Lamentos de un amante, El félix y la tórtola. Mi amor es más poderoso que mi lengua, dice la dulce Cordelia al rey Lear. Si es amor de verdad, me dirás cuánto entonces, reclama Cleopatra Antonio. Escaso es el amor que puede medirse, le contesta su amada. Te amo y cuando no te ame será de nuevo el caos, expresa Otelo. Oh poderoso amor que a veces hace de una bestia un hombre y otras de un hombre una bestia. El amor reconforta como el resplandor del sol después de la lluvia. Para citar solo algunas de sus memorables citas sobre el amor. Ahora bien, el amor a Shakespeare y una profunda convicción nos llevó a crear una institución en un país que muchas veces no respeta las instituciones. Creemos que la obra de Shakespeare nos ayuda a desarrollarnos como individuos y como ciudadanos para vivir en una sociedad más libre y más abierta. Su obra nos abre los ojos y nos despierta. Creo que si tenemos más conocimiento de la obra de Shakespeare, al poder no le sería tan fácil manipular a la gente. Shakespeare nos ayuda a ser más fuertes, más vivaces, nos ayuda a desarrollar el espíritu crítico y a conocer no solo quiénes somos, sino también quiénes podemos ser, como dice Hamlet. El 26 de mayo de 2011 fue aprobada por la Inspección General de Justicia de la Nación la Fundación Cultural William Shakespeare para la difusión de su vida y obra en la República Argentina. Esta institución fue concebida como un proyecto educativo, colaborativo y cultural. El objetivo de la Fundación Shakespeare Argentina es incrementar el estudio, profundizar el conocimiento, el goce, la apreciación y la difusión de la vida y obra de William Shakespeare en nuestro país, como así también fomentar la producción jesperiana, coadyuvando a nuestros académicos y artistas a divulgar su obra, contribuyendo así al desarrollo cultural de nuestra sociedad. La trayectoria de Shakespeare en suelo argentino, desde sus inicios, en el siglo XIX, la podrán encontrar detalladamente en el magnífico libro Shakespeare en la Argentina del doctor Pedro Luis Barcia, expresidente de la Academia Argentina de Letras y de la Academia Nacional de Educación, publicado en 1966. El libro digitalizado se encuentra disponible en nuestro sitio web gracias a la generosidad del doctor Barcia y constituye una valiosa fuente para los investigadores y es un ejemplo y un estímulo para el trabajo de las nuevas generaciones de estudiosos. La obra de Shakespeare en la Argentina ha dado lugar a innumerables trabajos, críticas, libros y ensayos. A principios del siglo XX, Paul Grussac, el inolvidable director de la Biblioteca Nacional, le dedica a Shakespeare dos admirables estudios de crítica literaria, uno sobre la tempestad y el otro llamado La Cuestión Shakespeare, sobre la autoría de sus obras que puede leerse en nuestro sitio web. En el viaje intelectual, publicado en 1904, plantea que la idea fundamental de la tempestad de Shakespeare provendría del cíclope de Eurípides. Calibán sería Polifemo, Próspero Ulises y Miranda provendría de la Galatía de Teócrito. Estefano y Trúnculo reemplazarían a Sileno y los Sátiros. Sin duda, una original teoría de Paul Grussac que seguirá interesando a los investigadores y estudiosos de la obra de Shakespeare. En 1909, el gran poeta y escritor argentino Leopoldo Lugones publica en su famoso libro Lunario Sentimental la pieza de teatro quimérico Dos ilustres lunáticos o la divergencia universal, que este año tenemos el gusto de reeditar conmemorando el cuarto centenario de la muerte de Shakespeare Cervantes en una edición bilingüe e ilustrada por el prestigioso dibujante argentino Miguel Repiso, más conocido por Rep. La FSA rescata del olvido este exquisito texto de Lugones en esta circular efemérides. El texto relata el encuentro imaginario entre el príncipe Hamlet y Alonso Quijano en una estación de ferrocarriles a principios del siglo XX a raíz de una huelga de trenes. La pieza de Lugones describe en una acabada síntesis la asombrosa inteligencia de ambos protagonistas, sus concepciones opuestas y complementarias que desde hace más de 400 años siguen ayudando a generaciones a escudriñar el alma unana y a reflexionar sobre temas fundamentales. Reeditar este singular trabajo del poeta argentino en homenaje a los dos genios de la cultura universal nos llena de orgullo y satisfacción, a la vez que cumple acabadamente con uno de los objetivos de nuestra institución, la de difundir a Shakespeare a través del trabajo de intelectuales y artistas argentinos. El libro será publicado próximamente por Eudeba con el apoyo de Pro Teatro. A modo de primicia proyectaremos unas imágenes de Rep que ilustran el libro dos ilustres lunáticos. Los escritores argentinos del siglo XX y XXI profesaron una gran devoción por el autor inglés. Quizá el más representativo sea, por supuesto, Jorge Luis Borges, quien escribió fundamentales textos sobre Shakespeare, muchos de los cuales están disponibles en nuestro sitio web gracias a la generosidad de la señora María Kodama y de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges. En 1964, cuando se cumplieron 400 años del nacimiento de William Shakespeare, Victoria Ocampo le dedicó un gran homenaje en la revista Sur. Desde la FCA tenemos el anhelo de aunar esfuerzo con la Fundación Sur para reeditar ese extraordinario volumen dedicado a Shakespeare. Es innumerable el trabajo que se realiza en la Argentina sobre su obra. Hay muy variadas versiones de Shakespeare o inspiradas en sus obras en las carteleras teatrales todos los años. En nuestro sitio web podrán encontrar un archivo fotográfico y podrán ver videoclips de algunas importantes representaciones de Shakespeare en el teatro oficial y en el teatro independiente. Recordamos al inolvidable Alfredo Alcón como uno de los intérpretes más importantes que ha tenido nuestro país. Su versión de Hamlet, Ricardo III, La Tempestad y Ray Liar quedarán en la historia de nuestra escena y en nuestra memoria para siempre. Tenemos el orgullo de haber hecho posible que su inolvidable interpretación de Ray Liar dirigida por Rubén Schumacher integre la plataforma educativa gratuita del MIT Global Shakespeare. Podrán disfrutar de la versión completa en la plataforma del MIT y en nuestro sitio web encontrarán un enlace a ese fascinante portal educativo y de acceso gratuito. Fue también Rubén Schumacher quien estrenó la versión argentina de Enrique IV en el Shakespeare Globe Theatre de Londres en el increíble festival Globe to Globe que en 2012 representó las 37 obras de Shakespeare en 37 lenguas diferentes. La presentación de una versión argentina en el teatro de Shakespeare de Londres ha sido sin duda un hito en la historia shakespeariana en nuestro país. En las artes plásticas, la obra de Shakespeare ha sido fuente de inspiración para grandes artistas. Tenemos el orgullo de haber dado a conocer la obra del pintor surrealista argentino Juan Carlos Liberti. En 2011, en el IX Congreso Internacional de la International Shakespeare Association que tuvo lugar en la ciudad de Praga, tuvimos la oportunidad de mostrar la obra shakespeariana de Liberti que Liberti había realizado en la década del 70 cuando ilustró las traducciones de Shakespeare que realizó el poeta y destacado hombre de la cultura, Rafael Esquirro. Hoy, un retrato de Shakespeare de Liberti brilla en la exhibición Shakespeare Beyond Words en la casa natal de William Shakespeare en el Shakespeare Berspray Trust en la ciudad de Stratford, en Inglaterra. Podrán apreciar algunas de las pinturas y litografías que ilustraron las traducciones de Hamlet, Romay y Julieta y la tempestad en las imágenes que proyectaremos. En 2015 tuvimos la iniciativa de crear la compañía de repertorio de la Fundación Shakespeare Argentina. Este proyecto tiene la finalidad de incentivar, capacitar y entrenar a los actores profesionales en el teatro de Shakespeare. Al mismo tiempo, pretende crear audiencia entre el público no acostumbrado a asistir a un teatro en general ni a un clásico en particular, acercando el rico material que nos proporciona Shakespeare para asemblar conciencia, experiencia y formación moral y cívica, además de aprender y disfrutar y valorar la poesía y la belleza de sus textos. Esta compañía tiene la particularidad de interpretar las obras de Shakespeare poniendo especial atención en la interpretación, en la adaptación y en la traducción a nuestro idioma. El proyecto de la FSA conjuga su vocación por difundir y profundizar el conocimiento y el gozo del teatro de Shakespeare mediante adaptaciones fieles al texto original al castellano rioplatense. La premiada comedia Como les guste, dirigida por el talentoso director Jorge Surmendi, fue la primera producción de la compañía de repertorio de la Fundación. Tuvo una excelente repercusión en el público y en la crítica especializada y fue ganadora de importantes premios de la escena nacional. Este proyecto fue presentado por la FSA en el marco de la Ley de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. Debido al cambio de autoridades, el proyecto debió atrasarse este año, pero confiamos en que el año próximo podamos estrenar la segunda obra de este ambicioso proyecto. Este año, en 2016, conmemorando los 400 años de su muerte, realizamos múltiples actividades junto a distinguidas personalidades e instituciones nacionales e internacionales. En enero participamos por quinto año consecutivo en la conferencia internacional de la Shakespeare Theatre Association, que tuvo lugar en la Universidad de Notre Dame, en el estado de Indiana, en Estados Unidos, donde asistimos además a la excelente conferencia sobre Shakespeare en las prisiones. fue sin duda una experiencia muy enriquecedora y el inicio de un proyecto que esperamos poder implementar pronto en nuestro país, el programa de Shakespeare en las cárceles. Apenas volvimos de la conferencia, fuimos conectados por un grupo de gente que estaba trabajando en la cárcel de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, y fuimos allí a acompañar esa iniciativa. Los internos estaban preparando Julio César en el penal número 5. Los invitamos a ver las entrevistas y los videos de esa extraordinaria actividad educativa en nuestro sitio web. El 23 de abril, junto con el Consejo de la Comunidad Argentino-Británica, íbamos a realizar un homenaje a Shakespeare en el Rosedal, pero debió ser suspendido por el mal tiempo. Pero ha sido recientemente reprogramado para el día viernes 4 de noviembre a las 11 horas, por lo cual están todos invitados. El evento conmemorativo contará con la presencia y participación de distinguidas autoridades de la nación y de la ciudad, de la comunidad argentino-británica, de instituciones de la sociedad civil, y contará con la participación de familiares de quienes estuvieron presentes desde hace 50 años, cuando se erigió el busto de Shakespeare en el Rincón de los Poetas del Rosedal. En 1964, cuando se cumplió el cuarto centenario de su nacimiento. La Fundación y el Consejo de la Comunidad Argentino descubrirán una placa recordatoria. Están, reitero, todos invitados a ese especial homenaje. En el mes de mayo, con el apoyo del Centro Cultural de España en Buenos Aires, tuvimos el honor de presentar a un invitado internacional de lujo, al doctor Ángel Luis Pujante, profesor emérito de filología inglesa de la Universidad de Murcia, y uno de los reconocidos académicos y traductores de Shakespeare de Habla Hispania. Sus traducciones están publicadas en la colección Espasa y recogidas en los tres tomos del teatro completo de Shakespeare, de Espasa Clásicos. Realizamos con él un homenaje a Shakespeare en la Feria del Libro, en un especial homenaje en el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional, y participamos también con el doctor Pujante en el histórico homenaje que se realizó en el Senado de la Nación, junto a distinguidos invitados como el doctor José Manuel Lucía Mejías, coordinador académico del Centro de Estudios Cervantinos, el doctor Pedro Luis Barcia, expresidente de la Academia Argentina de Letras, la directora del British Council y el consejero del Centro Cultural de España en Buenos Aires. Asimismo, con el apoyo del Centro Cultural de España en Uruguay, presentamos al doctor Pujante en el Congreso Internacional de Profesores de Literatura de Uruguay. En el mes de julio tuvimos el placer de participar en el Congreso Mundial de Shakespeare, organizado por la International Shakespeare Association, que tuvo lugar en Stratford-upon-Avon y en Londres. Se trató probablemente de uno de los eventos shakespearianos más importantes del siglo en conmemoración a los 400 años de la muerte del autor inglés. En esa extraordinaria oportunidad participaron en la organización las prestigiosas instituciones británicas, King's College London, el Shakespeare's World Trade Trust, la Royal Shakespeare Company, el Shakespeare Globe, el Shakespeare Institute y la Universidad de Birmingham. El objetivo de nuestra participación en ese Congreso fue, además de consolidar la relación internacional y crear puentes con el mundo, difundir nuestra cultura y representar a nuestro país en ese importante foro internacional. Participamos en el seminario denominado Transcultural Shakespeare, junto a 25 participantes de distintos países del mundo. Cabe destacar, por segunda vez consecutiva, participamos en este importante Congreso Internacional que se realiza cada cinco años. En 2011 tuvimos la oportunidad de presentar a nuestra institución en el Congreso que se desarrolló en Praga. Allí tuvimos la ocasión de presentar a nuestra flamante institución en el mundo de Shakespeare y dimos a conocer, como dije, la obra del pintor surrealista argentino Juan Carlos Liberti. Tenemos el orgullo de haber contribuido en el libro Shakespeare Creative Legacies en homenaje al 400 años del legado de Shakespeare, editado por el doctor Paul Edmondson, director de educación e investigación del Shakespeare Vice-Priest Trust y por el presidente de la International Shakespeare Association. El flamante libro acaba de ser publicado por The Art in Shakespeare. El libro incluye a artistas de todo el mundo y tenemos el orgullo de ver incluido al artista argentino Juan Carlos Liberti entre los creadores. Fuimos también invitados al Congreso Internacional de Shakespeare en Chile, en la Universidad de los Andes, donde participamos en otro extraordinario enriquecedor encuentro internacional celebrando los 400 años del legado de Shakespeare. También auspiciamos y participamos las jornadas dedicadas a Shakespeare realizadas en septiembre en la Universidad de Lanús. Fuimos invitados al simposio internacional cervantino-gexpiriano que tendrá lugar el 3 de noviembre en la Universidad de La Plata. Como han podido apreciar con la enumeración de las actividades, desde su creación en 2011 hemos entablado y consolidado lazos de amistad con instituciones y personalidades representativas del mundo shakesperiano, los que nos permiten difundir el trabajo de nuestros autores y artistas del mundo de Shakespeare y establecer proyectos colaborativos, enriqueciendo así el diálogo y la comprensión entre diferentes culturas a través de la obra de William Shakespeare. Nuestra intención es la de continuar trabajando con el propósito de lograr una mayor interacción en el ámbito académico y el artístico, de modo tal que los proyectos teórico-prácticos resulten del esfuerzo mancomunado de varias disciplinas, enriqueciendo así el resultado final. Desde nuestro espacio pretendemos seguir generando un foro de intercambio nacional con proyección internacional mediante futuras actividades y participación activa en los ámbitos de discusión, congresos, conferencias y foros internacionales. La difusión de nuestras actividades, así como la generación de proyectos y producción de contenidos de libre acceso, pueden conocerse a través de nuestro portal red en la web, donde podrán descubrir a Shakespeare a través de autores y artistas argentinos y expertos internacionales. Muchas gracias. Quisiera mostrarles unas imágenes entonces. En nuestro sitio web van a poder ver el trailer de la parte dirigido y actuado por Rubén Sumájer en el sector club. ¡Ven, feliz, con todo sobre la vida! ¡Dijo que la mano es saludable! ¡Claro! 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 Todo se siente tan inteligente cuando se burla feliz. El otro es una mezcla de mano ríe en tu piel. Su cerebro no se va a inventar nada que yo no haya inventado para hacer reír. No solo soy ingenioso, sino que aparte son la causa del ingenio en la verdad. ¡Claro! 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 ¡No puedo más! ¡Claro! ¡Tengo descansado! ¡Es una mezcla de que una sorpresa! ¡Voy a tu príncipe de que me buscara la venta de que me gustara de un niño en la cancha! ¡Claro! ¡Dios! ¡Voy a la sucancia! ¡Del rey Paul! ¡Que los cielos protejan a la víctima nobre de la realeza! ¡Que Dios te proteja mi querido! ¡Mi rey! ¡Mi rey! ¡Hol! Te estoy hablando. Yo me lo tomo ajo viejo. Así que sigue avanzando. El pelo largo queda tan mal y los tontos y los bufones. Yo durante mucho tiempo soñé que mi morre venía con usted. Así de gordo. Así de viejo y desagradable. Pero ahora que estoy despierto ese sueño me parece horrible. ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Seguramente también en esta biblioteca. Un diálogo entre Alonso Quijano y el príncipe Hamlet. Shakespeare y Cervantes por Rep. Esta es la etapa del libro. Y para finalizar, quisiera compartir con ustedes la poesía de Shakespeare que escribió Rafael Esquirru en 1977 como homenaje a Shakespeare y como homenaje a Rafael Esquirru, quien murió en marzo de este año. ¿No está César para arreglar el sonido? No sé. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, por favor. Muy bajo. Muy bajo. Perdón, ¿eh? Sí. Gracias. 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 Bueno, vamos a acercar un poco a Shakespeare al río de la plata. Sí, lo digo muy a propósito porque, bueno, esta es una ponencia un poco rara, conjetural. Se llama Las Mirandas de Ruiz Díaz de Guzmán, William Shakespeare y Eduarda Mancilla. Truena y relampaguea. En la segunda casa más grande de Stratford and Avon golpean a la puerta. Es un tipo mal entrazado, de sombrero a ludo. Goterones de lluvia resbalan por el fieltro. Tardan en atender. Insiste, tosudo, hasta que le abre una mucama reumática. Master Will, que mira desde el piso alto, acaba de darle la venia. No es la primera vez. Quizá por eso de todos los vagabundos y los errantes que llegan al pueblo en las noches más oscuras, siempre alguno, en vez de buscar o de encontrar posada, se dirige, bien o mal aconsejado, a la casa de Master William. Pero este no es cualquiera alguno. El dramaturgo más grande de Inglaterra, el favorito de los hombres del Teatro del Rey, acaba de reconocerlo. Cuando el viajero descubre su calva y la mucama reumática le arrebata el sombrero para que no siga chorreando sobre las alfombras, Master Will se ría de arcajadas. Little Ben, ¿perdiste los rulos en el viaje? No estás como para hacer de Julieta, ¿eh? Pero tenemos buenas pelucas, mejores que las de antes, cuando te fuiste con los muchachos de Drake porque estabas aburrido de aventuras imaginarias. Todos creímos que te habías muerto. Mi mujer también. Así es la vida. No me quejo. ¿Y el oro del nuevo mundo? Estando preso de los españoles, no pude juntar mucho. ¿En qué puedo ayudarte? Dame casa y comida. El piso de arriba cruje, como si gruñera. Master Will suspira. No son los tablones. Es Anne, la señora Shakespeare. No te preocupes. Con un lugar en el establo me alcanza. Y tengo otras monedas para pagarlo. ¿Ah, sí? Con esas fui ganándome la vida de pueblo en pueblo, contándolas. Ahora estoy cansado. Y también enfermo. Pero te reservé la mejor de las historias. Una que no le dije ni le diré a nadie. ¿Quién podría rechazar esa oferta? Por lo menos yo no. Aún sin sombrero, Little Ben sabe hacer todavía graciosas reverencias de actor. No te vas a arrepentir, Master Will. Se la escuché a un funcionario aburrido de la corona española que solía visitarme en el calabozo para hacerme preguntas sobre nuestra nación. Él también era una especie de poeta. Es la historia de Miranda. Esta escena, claro, nunca ocurrió. Así podría haber empezado un cuento o una novela que jamás escribí. Aunque pensé en hacerlo muchas veces. Donde faltan los documentos suelen nacer los mitos y las fábulas. Mito es, por cierto, el indocumentado episodio de Lucía Miranda. Que Ruiz Díaz de Guzmán, hijo y nieto de conquistadores, pero también de guaraníes, incluyó en la Argentina manuscrita, concluida hacia 1612. Crónica fundacional sobre la conquista y colonización española en el cono sur. Esa historia, en particular, se ramificó, fecunda en otras crónicas, en poemas, novelas y piezas teatrales. Tal vez, en una etapa muy temprana, su influjo llegó hasta el mismo William Shakespeare e inspiró, en parte, su última obra conocida, La Tempestad, de 1611. Ciertas afinidades son notables. Solo faltaría, para explicarlas, un eslabón perdido del que no queda registro y que podría ser, ¿por qué no?, un viajero, un náufrago o ese aprendiz fracasado de corsario que busca un último puerto en la casa de su antiguo amigo, el exitoso William protegido del rey. Repasemos la crónica de Ruiz Díaz, que nos cuenta en el capítulo séptimo del libro primero La Villa de los Españoles, traídos por la expedición de Sebastián Caboto en el fuerte Santi Espíritu, primer asentamiento colonial en lo que después sería el territorio argentino. Según su relato, la convivencia entre los conquistadores y los aborígenes de la zona se desarrolla sobre carriles pacíficos, aunque señalada por cierta asimetría. Los timbúes, gente labradora, proveen a los españoles de comida, sin que se especifique lo que los españoles dan a cambio, salvo el amable trato brindado por la señora Lucía de Miranda, mujer del militar Sebastián Hurtado, al cacique local Mangoré, provocando en él, dice Guzmán, un desordenado amor. El jefe indígena malinterpreta la cordialidad de Lucía y cae en la conducta típica de un bárbaro, el exceso que sobrepasa los límites del pudor y la conveniencia. Persuade a su hermano Siripó de invadir el fuerte mediante un ardid, aunque no invoca su deseo por Lucía, sino que aduce la necesidad de defenderse contra un previsible abuso de poder por parte de los españoles. Siripó, después de poner algunos reparos, accede, y el ataque a traición se realiza durante la noche. Mangoré muere, pero Siripó vence finalmente y retiene a Lucía y a unos pocos prisioneros. Primero la toma como esclava, luego se enamora de ella y le ofrece matrimonio con las más galantes razones, las cuales, sin embargo, dice Guzmán, afligieron sumamente a la triste cautiva, que no quería verse poseída de un bárbaro. La situación empeora cuando reaparece Sebastián, que había salido del fuerte en busca de víveres. Siripó pretende matarlo, pero al interceder a Lucía le perdona la vida, le da otra mujer, Timbú, y lo acepta dentro de la comunidad como súbdito libre. La única condición es que los antiguos esposos no pueden volver a tener trato conyugal. Sin embargo, dice la crónica, para los amantes no hay leyes que los obliguen a dejar de seguir el rumbo donde los lleva la violencia del amor. La traición es delatada por una antigua esposa de Siripó. Este, a pesar de su furia, aguarda constatar por sí mismo el engaño. Cuando ello ocurre, el castigo es implacable. Lucía es quemada y Sebastián ha saeteado. Los críticos no han dejado de preguntarse qué procesos intertextuales pueden haber existido entre esta obra shakespeariana y el episodio narrado por Ruiz Díaz de Guzmán que acabo de resumir. Todos concuerdan en señalar, por un lado, la llamativa coincidencia en el nombre o apellido de la protagonista. Por otro, los elementos del escenario relacionados con el entorno americano y los periplos españoles, aunque Shakespeare también podría haberlos conocido a través de los relatos de viajeros, principalmente el de Antonio de Pigafetta, acompañante de Magallanes, en cuya crónica figura como en The Tempest, Setebos, o Setebos, descrito en Pigafetta en calidad de demonio mayor de los patagones. También Shakespeare pudo haber leído esta información traducida en The History of Travail in the West and East Indies, así como inspirarse en ella para los nombres de varios personajes de The Tempest. Asimismo, cuando Shakespeare escribía esta pieza se hallaban frescos Los Ecos del Naufragio, ocurrido en 1609 durante el viaje hacia las Bermudas, descripto por William Strachey en una carta que tuvo amplia circulación y que se considera como un intertexto fundamental de la obra, junto a otros relatos de descubrimiento y colonización de América. Se ha hallado, por otra parte, una fuente española estudiada y comprobada de la obra Shakespeareana, el capítulo cuarto de Noches de Invierno, 1609, del escritor navarro Antonio de Eslava. Víctor Otabal Martí evalúa decididamente la obra de Eslava como fuente mayor de The Tempest. Por su parte, Julia Varela encuentra coincidencias concretas con otros sectores de las noches, las de Eslava, ¿no? No sólo con respecto al argumento de esta historia en particular. Y concluye que tanto en Eslava como en Shakespeare hay tempestades conjuradas, nobles nigromantes, delicadas y dulces músicas que, como dice Calibán, deleitan y no hacen daño, o ninfas y nereidas que intervienen en los desposorios. Pero en esta fuente española no existe una isla. La historia de un rey, o sea, ni un paisaje indiano, como vamos a ver, ¿no? La historia de un rey destronado que huye con su hija transcurre en un palacio bajo el océano. Tampoco en las noches de Eslava se ve huella alguna de una heroína Miranda ni de lo antropológico americano que sí es tan importante en Shakespeare. Ya fuere visto positivamente desde la utopía del hombre natural que remite a Montaigne en el discurso de Gonzalo, o negativamente como lo monstruoso, deforme, primitivo, demoníaco que debe ser dominado, la cuestión del salvaje, bueno o malo, es una línea problemática que la obra despliega con ambigüedad, que el mismo personaje de Calibán está muy lejos de ser simple, y que ha tenido, como sabemos, larga repercusión literaria y filosófica. Astrana Marín insiste en que Shakespeare debió de conocer también de algún modo la historia de Lucía Miranda. La composición de ambas obras, la de Ruidías terminada vagamente hacia 1612, y la de Shakespeare, no vagamente, sabemos la fecha, en 1611, la sitúa en un plano de contemporaneidad, aunque ningún documento prueba que hubiese llegado al dramaturgo inglés noticia de este legendario episodio, aún inédito. También es verdad que, en cuanto al nombre de la heroína, puede tratarse, como señalan los comentaristas de Shakespeare, que perdió una resonancia etimológica latina. Miranda, según su etimología, Mirari, es la maravillosa, la que debe o merece ser admirada. Cabe señalar, en Pedro, que Calibán comparte los deseos de Mangoré y Siripó. Su relación con Próspero y con Miranda, que le ha enseñado a hablar, deja de ser amable cuando el nativo intenta violar el honor de la joven. De dócil alumno, Calibán se convierte en enemigo y esclavo. El salvaje sometido no deja de deplorar el fracaso de su intento que le hubiera permitido, cito, poblar la isla de Calibanes, capaces de arrancarla de manos de Próspero y devolverla a sus legítimos dueños autóctonos. Si vamos a la novela Lucía Miranda de Eduarda Mancilla, inspirada en este episodio, y bueno, que es la novela del siglo XIX, el texto más importante que trabajó este mito, veremos cómo se profundizan los vínculos con la tempestad. Si en la comedia Shakespeareana hallamos, en una isla remota, una joven mujer de extraordinaria belleza y encanto, y un bárbaro, Calibán, monstruoso y deforme, que la desea e intenta raptarla, en la novela de Mancilla, situada en el también remoto paisaje sudamericano, no en una isla, pero a la vera de un río, Siripo, el raptor, aunque inteligente y astuto, es también una especie de monstruo. Contrahecho y desairado, dice él, la autora, tenía la cabeza dos veces más grande que lo que convenía a sus escasas y mezquinas formas. Envidioso, rivaliza con su opuesto hermano, Mangoré, y se queda con la mujer que él desea. Esta rivalidad entre hermanos lee de manera desplazada la existente en la obra Shakespeareana entre el virtuoso y sabio Próspero, que ha sido duque de Milán, y el pérfido Antonio, traidor y usurpador de su ducado. Pero el final en Shakespeare es feliz. Miranda desposará por amor a Ferdinando, joven príncipe de Nápoles, y ella y su padre, Próspero, serán restituidos a la civilización en el lugar que socialmente les corresponde. También, tanto la heroína de Shakespeare como la de Mancilla resultan excepcionales con respecto a las mujeres de su tiempo. Ambas han recibido una educación fuera de lo común por obra de un maestro, Próspero, padre de Miranda, Fray Pablo, mentor de Lucía. Ambas tienen la llave de la lengua. Las dos son las maestras e intérpretes del otro, del salvaje, hasta que la relación se quiebra por la violencia sexual. Seguramente la ilustrada Eduarda leyó La Tempestad, ya que dos epígrafes, uno de Macbeth y otro de Hamlet, en la novela que nos ocupa, la muestran buena conocedora de la obra de Shakespeare. Desde la voz de Mangoré, en el relato de Ruy Díaz, escuchamos, por un momento, los verdaderos motivos históricos del ataque contra los españoles, entendido como elemental autodefensa. Dice Ruy Díaz, eran tan señores y absolutos en sus cosas, que en pocos días los supeditarían todo como las muestras lo decían. Y si con tiempo no se prevenía este inconveniente, después, cuando quisiesen, no lo podrían hacer, con lo que quedarían sujetos a perpetua servidumbre. Esas son las palabras de Mangoré a Siripó, para convencerlos de la necesidad de la guerra. También escuchamos, en la tempestad, la voz de Calibán, con parecida conciencia de un despojo que ya ha ocurrido. Esta isla me pertenece, por si Corax, mi madre, y tú me la has robado. Cuando viniste por primera vez, me halagaste, me corrompiste, me dabas agua con vallas, me enseñaste el nombre de la gran luz y la pequeña, que ilumina el día y la noche, y te hice conocer las propiedades todas de la isla, los frescos manantiales, las cisternas salinas, los parajes desolados y los terrenos fértiles. Soy el único súbdito que tienes, yo, que fui rey propio, y me has desterrado aquí, en esta roca desierta, mientras me despojan del resto de la isla. Que caiga sobre ti la roja peste, por haberme inculcado tu lenguaje. Pero si en el texto de Shakespeare, Miranda y su padre retornan a su civilización, y quizás lleven a Calibán con ellos para exhibirlo como un monstruo de feria. Así se hizo, en efecto, con muchos nativos americanos. Sin embargo, tanto en el resto de la crónica de Ruiz Díaz de Guzmán, referida a otros episodios de la conquista, como en la novela emblemática de Eduarda Mancilla, sí que veremos un mundo poblado de calibanes. Aunque el fuerte de Santi Espíritu se destruya completamente después de la ejecución de los leales esposos blancos, habrá otros, otros fuertes y otras poblaciones mestizas, como las tantas a las que se refiere Ruiz Díaz, en distintas partes de su crónica. Así lo reconoce también, única en su género, la novela emblemática de Eduarda Mancilla, que en 1860 les asigna a las etnias indígenas un papel cofundador. Cuando desaparezca el primer contingente español, quedará, sin embargo, una pareja que escapa a la tragedia y al fuerte en llamas. La formada por la joven Anté, ahijada guaraní de Lucía Miranda, y por el soldado español Alejo. En su visión, a la vez utópica e histórica, la novela mancillana les promete un brave new world, donde no desaparecerá la asimetría entre el colonizador y el colonizado, ya sabemos, pero que en el imaginario de Mancilla será la nueva república mestiza, construida sobre un desierto, pero sin monstruos, transformado en amparo y solo aparentemente hostil. Y termino con las palabras de la novela. A la luz viva del bosque que se enciende, vese un hombre que lleva en brazos una mujer desmayada. ¿A dónde irán? ¿Dónde hallarán un abrigo para su amor? La pampa entera les brinda su inmensidad. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Quería también agradecer a Florencia la invitación a las autoridades de la biblioteca. Y quería comenzar corrigiendo algo del currículum, que es, bueno, la investigación sobre las utopías inglesas del siglo XVIII ya terminó... No, porque tiene que ver justamente con esto. Y ahora lo que estamos investigando, el lugar que estoy dirigiendo es sobre las poéticas inglesas del Renacimiento, justamente del siglo XVI y XVII, y que, bueno, Puttenham, Sir Philip Sidney, Thomas Campion, Samuel Daniel, bueno, todos poetas o no que han escrito artes poéticas, defensas de la poesía, que es un género muy interesante, o artes retóricas. Y muchas veces cuando, para entrar directamente en Shakespeare, muchas veces cuando leo la obra de Shakespeare, específicamente pensando en los sonetos, que es sobre lo que voy a hablar hoy, uno puede leer también justamente el ciclo de sonetos de William Shakespeare como un arte poética. Muchas veces, y esto lo he discutido bastante, si realmente es un ciclo de sonetos amorosos o en realidad es un ciclo de sonetos donde se reflexiona acerca de la naturaleza de la palabra, de la palabra poética y qué posibilidades tiene de hablar o de resguardar la belleza del joven, por un lado, o de qué manera funciona el amor trascendental. Y esto tiene que ver justamente con ese contexto que estamos investigando de lo que es el renacimiento inglés. En tanto, voy a comenzar con una frase, con una idea de Francis Bacon que hablaba justamente de una ciencia activa. Y eso es un cambio importante que Eugenio Garin, el historiador italiano, señalaba con respecto a la Edad Media. La Edad Media centraba su conocimiento en la religión y en el renacimiento comienza a centrarse en la ciencia. Y Eugenio Garin justamente va a hablar de humanitas activas, es decir, un hombre activo. ¿Activo con respecto a qué? Habría que preguntarse. Evidentemente eso tiene que ver con el conocimiento de la naturaleza, del mundo. El gran libro para llegar a Dios ya deja de ser la Biblia y comienza a ser en algún punto el conocimiento de esa naturaleza que tiene que ver justamente con la tempestad, por ejemplo, ese problema. Y esta humanitas activa que recorre todo el siglo XVI y XVII, en tanto literatura tiene que ver justamente con estos discursos metapoéticos o metatextuales. Es decir, el artista que se pregunta acerca de su propia creación. Y preguntarse acerca de su propia creación implica también, por otro lado, cambiar los modos de producción de la obra. ¿En qué sentido? Si tomamos, por ejemplo, Hamlet, es toda una reflexión acerca de cómo tiene que llevar a cabo una representación los actores del Teatro Globo en oposición a John Lilly, otra compañía rival con la que justamente competía la compañía de William Shakespeare. En el caso específico de los sonetos, es interesante ver cómo funciona toda la tradición de la lírica amorosa y qué transformación, justamente, hace Shakespeare con respecto a eso. La lírica amorosa, por lo general, se sitúa al origen en la poesía trovadoresca, los trovadores, ya sean los alemanes con Hermine Zenger o con toda la Provenza, toda la poesía provenzal, que tiene características muy interesantes en tanto creación de géneros poéticos específicamente. Estoy pensando en el alba, por ejemplo, o en la serena. El alba es un género que habla de la llegada del día. Y es un lamento, la llegada del día como un lamento, ¿por qué? Porque en la poesía trovadoresca, esto es algo que se puede ver en Romeo y Julieta, por ejemplo, en la poesía trovadoresca, los amores son adúlteros. Al ser amores adúlteros, evidentemente, la llegada del día implica la separación de los amantes. La serena es todo lo contrario, son poemas de exaltación por la llegada de la noche y la unión, justamente, de los dos personajes que representan la relación. Esta tradición va a ser retomada, sobre todo, a partir de la idealización del personaje femenino. Una idealización que tiene que ver, justamente, con el canto de la ausencia. Una idealización que, evidentemente, va a estar... Tenemos que remitir, necesariamente, a dos poetas italianos, Dante y Petrarca. Dante con Beatrice y Petrarca con Laura. Y es muy interesante, digamos, esta estructura e idealización de la figura femenina en estos personajes. ¿Por qué? Porque, de algún modo, colocan a la mujer como un objeto inalcanzable. La dama como el objeto inalcanzable del varón, del poeta. Y eso hace que se construya, a partir de toda una serie de elementos de la tradición poética, una analogía entre la dama y la Virgen María, por ejemplo. Esta relación dual del poeta y la amada llega a Inglaterra. Llega de la mano de Wyatt y de Surrey, los dos primeros sonetistas que retoman toda la tradición de Petrarca y empiezan a tratar de traspasar, justamente, la estructura del soneto italiano, que es la que nosotros conocemos, el soneto español, a las características del idioma inglés. Y hay un aspecto importante que hay que considerar, que es lo que se llama el gran cambio vocálico en ese momento, que implica también cambios en la estructura de las rimas, por ejemplo, y de la medición del verso. Este traspaso de una lengua a otra es interesante porque en estos primeros sonetistas vamos a encontrar que hay textos que son traducciones literales de sonetos de Petrarca, por ejemplo. Pero lo importante que tiene que ver estas primeras traducciones es que incorporan una forma a la literatura inglesa. Cuando me refiero a una forma, también habrá que considerar, pensando en el soneto, una forma intelectual. El soneto con esa estructura que conocemos a través de la lengua española, dos cuartetos y dos tercetos, va a tener un desarrollo de idea particular. Y el soneto inglés, el soneto isabelino-gexpiriano, va a tener otra forma de reflexión. Piensen ustedes que va a ser, sobre todo, quien va a instalar la forma de manera inicial, va a ser Sir Philip Sidney, con Astrophil and Stella, que es un ciclo de sonetos que cuenta la relación también idealizada de la mujer. Astrophil, el amante de los astros. Y Stella, estrella. Entonces Astrophil escribe y piensa cómo escribir. Eso es interesante. Piensa cómo poder escribir su amor por el astro, por la amada. Y también decía que Sidney, en este comienzo, en este cambio de estructura, vamos a encontrar como una organización básica, después va a haber variaciones, sobre todo en Shakespeare, que es el que más variaciones hace sobre la estructura y sobre los temas. Cuatro estrofas. La primera, la propositio. Es decir, proponen el tema. La ratio, en el segundo cuarteto. La ratio confirmatis, en el tercer cuarteto. Y la conclusión. Por ejemplo, si uno toma los sonetos de Shakespeare y lee los pareados finales, puede seguir toda la historia porque en cada conclusión nos muestra de forma muy compacta todos los conflictos amorosos, o todos los conflictos con la palabra también, que se desarrollan a lo largo de todo el ciclo sonetístico. Y Sidney también, como decíamos recién, voy a leer la primera estrofa de... Me olvidé de los anteojos, así que me van a ver que... Acá hay un poco más de voz. Loving in truth, al que lo quiera buscar después, así comienza esa estrofa. Es el primer soneto del ciclo. Amando de verdad y deseando que mi amor en verso se mostrara, para que ella, mi querida ella, alcanzara con mi dolor placer. Que el placer la llevara a leer, la lectura le hiciera conocer, el conocimiento ganara su piedad, y la piedad la gracia lograra. Ahora, es muy importante en este tipo de autores, y en Shakespeare eso también es fundamental, todos los verbos que tienen que ver con la vista. La vista que remite, claro está que a la lectura. El tema de los futuros ojos que van a leer estos sonetos, que es un tópico, un motivo que se repite muchísimo en los sonetos de William Shakespeare, tiene que ver con esta nueva concepción de la estructura, como decíamos recién, intelectual del soneto. Un soneto, pese a tener una tradición oral, porque el soneto viene del estramboto, que es una composición musical italiana. Sin embargo, cuando se transforma en soneto, es un género típico de la escritura, y pensado en su momento para ser escrito y circulaban en manuscritos al comienzo todo este tipo de obras. Más o menos a mediados del siglo XVI, 1553, se publica una antología de Totals Miscellany, que es una antología que hoy denominaremos pirata, donde se publican toda una serie de textos poéticos, y entre ellos muchísimos sonetos, que publica este editor Totals, y que es la primera edición sacada en el libro, en forma de libro, editada. Antes, como decíamos, circulaban en forma manuscrita entre amigos, entre la corte, etc. Lo cual también nos habla de a qué público está dirigido este género. Un público formado, un público que pertenece, sobre todo, como decía recién, a la corte, y que en algún punto puede alcanzar cierta interpretación de este tipo de obra. En el caso de Shakespeare, que evidentemente recibe toda esta tradición, modifica completamente la idea del ciclo de soneto. ¿Y por qué? Porque si pensamos en Petrarca, pensamos en Sidney, pensamos en Samuel Daniel, con su ciclo denominado Dilia, que también es un ciclo de lírica amorosa, donde la dama es un ser idealizado. Shakespeare, toda esta estructura dual la transforma en una serie de triángulos amorosos. incorpora en esos triángulos también el homoerotismo, por ejemplo. Que no es nuevo, porque antes Bernfield, un poeta menor de ese periodo, tenía un breve ciclo de sonetos también homoeróticos. Y en esta serie de triángulos va a ser, justamente, toda una serie de reflexiones acerca del lenguaje. ¿Y por qué quiero decir esto? En primer lugar, las referencias al primer gran triángulo amoroso por la lucha del joven, que es entre el yo poético, el poeta, el joven y el tiempo. El tiempo, como decía Yankot, es un personaje fundamental en el ciclo de sonetos. Es decir, ese primer triángulo amoroso que luchan por a ver quién se queda con la belleza del joven. Si el tiempo que escribe las lines en el rostro del amado o el poeta que escribe las lines en el papel, los versos. Es decir, lines se puede traducir como arruga, se puede traducir como verso. Y también se puede traducir como la marca que deja el cincel sobre la lápida, por ejemplo. Entonces, hay toda una serie de reflexiones y juegos de palabras que hace continuamente Shakespeare con respecto a esta lucha que mantiene el poeta con el paso del tiempo. Y la pregunta, entonces, es cómo, entonces, poder conservar la belleza. ¿Cómo conservar la belleza del amado? Y la primer propuesta del poeta, ¿cuál es? La biológica. Es decir, una reproducción a través de un heredero. Que la belleza del joven tenga un hijo, que el joven tenga un hijo, para que esa belleza continúe por generaciones. Esta primera propuesta dura hasta el soneto 17, 18. Ya en el soneto 19 comienza a haber otra posibilidad, que es que la propia escritura sirva como una especie de reservorio de esa belleza. Y acá empiezan, justamente, todas las reflexiones sobre esas posibilidades que tendría o no la palabra para esta perduración de lo bello. Y que tiene como excusa, justamente, la belleza del joven para una trascendencia, para una fama trascendente por parte del poeta. La tercera forma, que es al final ya de todo el ciclo por la cual Shakespeare manifestaría a través de este yo poético la posibilidad de salvaguardar esta belleza, es a través de la trascendencia del amor. Pero también hay que considerar cierta ironía en esto. Si uno lo lee con cierto cuidado, esa trascendencia del amor también se da a través de la escritura. Es decir, la escritura continúa teniendo peso en el momento de intentar dar cuenta de la belleza y, en última instancia, de lo que se habla. De lo que se habla, son de las palabras a lo largo de todo el ciclo. Porque si nos preguntamos, bueno, ¿cómo es el joven? En ningún momento uno puede hacer un retrato de ese joven. Excepto después Oscar Wilde con su maravilloso texto de Portrait, el retrato de W.H., donde juega justamente con este tema. Pero en ningún momento puede dar cuenta de esa belleza. Lo cual está hablando, por un lado, de la falencia del lenguaje. Pero por otro lado, que la propia palabra fracasa en el momento de establecer eso. Entonces de lo único que le queda hablar es de sí misma. Así como para completar estas problemáticas, el otro triángulo amoroso importante con respecto a la poética es el yo poético, el joven y el poeta rival. Este poeta rival del cual ya hablé con respecto a Hamlet y que es un poeta que trabaja con versos demasiado exhaustivos, demasiado barrocos, diríamos nosotros. Y que justamente Shakespeare busca otra cosa, busca un verso sincero. Entonces esta lucha justamente con el poeta rival implica también, no solamente a ver quién se queda con el joven, que seguramente habrá sido un joven actor de la compañía, sino también implica toda una reflexión sobre esa mesura necesaria que busca Shakespeare en lo que es el lenguaje poético. El otro triángulo amoroso quizá entra ya justamente en cierta comicidad, cierto elemento cómico, son los sonetos dedicados a la Dark Lady, o sea, la dama morena, donde hay una descripción muy física del ser. Si tenemos cierta idealización en la figura masculina, que es un cambio con respecto a la tradición, acá la dama aparece como un cuerpo, un cuerpo que también conlleva un alto grado de erotismo. Y en este aspecto, como para ir cerrando, que tiene que ver justamente con parte de la investigación, yo estoy con relación a los sonetos específicamente, un poco en paralelo con la investigación de la cual hablaba, estoy investigando la relación de la sonetística con la retratística, porque uno puede pensar que estos personajes que está creando Shakespeare tienen que ver con la desarticulación de la idea de retrato, y si uno piensa en la retratística del siglo XVI, uno piensa en, por un lado, la pintura italiana, con un gran grado de idealización, y por otro lado piensa, para mí superior, pero es cuestión de gusto personal, la pintura flamenca, con un realismo terrible y fascinante. Y yo creo que justamente Shakespeare está jugando estas dos visiones acerca de la idea del individuo que es fundamental en este periodo, en la creación justamente de estos personajes, y que mezcla esa idealización italiana en el momento de recrear el retrato con ese realismo de la pintura flamenca. Y esta fusión también uno la puede pensar como una marca de reflexión acerca de la palabra y lo que es la representación. Por eso, repito, yo creo que muchas veces en la obra de Shakespeare, cuando se habla del amor, el amor es una excusa para hablar de otra cosa. El amor aparece como un tópico, como una tradición, de la cual se aferra Shakespeare como hacía con tantas cosas, con la historia, con elementos científicos. Una de las cosas que se plantea en el ciclo de sonetos, la necesidad de un lenguaje nuevo para hablar de una nueva forma de conocer el mundo. Por eso encontramos términos económicos, geográficos, etcétera. Esta nueva forma de conocimiento va a implicar justamente utilizar el amor para, como decía recién, hablar del lenguaje, hablar del poder, y no necesariamente centrarse en eso. En Romeo y Julieta, por ejemplo, y con esto cierro, está bien, todo el mundo dice que es una obra de amor y demás, no. Eso es la primera lectura. En realidad es una obra sobre el poder, porque la obra termina justamente con un conflicto de poder. Quien hace el monumento más grande en honor a los dos jóvenes. Muchas gracias. 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 que lío los temas en las obras de Shakespeare todo un tópico cuántos errores que se cometen la gente que le digo tiene un abrazo sobre los cielos por ejemplo o más que sobre el poder bien, acá estamos hablando de unas cosas por lo bajo y no pensamos contarles que estábamos estamos sacando el cuero a ciertas visiones bueno, yo a mí cuando primero agradecer a Florencia y a la biblioteca por esta invitación pero precisamente cuando cuando apareció la invitación y cuando yo dije ¿qué voy a hablar? del amor en Shakespeare yo qué sé no, digo, yo no hasta que me di cuenta que había algo que recordé una anécdota y creo que quiero compartir esa anécdota porque hace a hace a la comprensión de una obra cuando en el año 2008 el productor Pablo Compel nos citó para para ser rey liar digo, nos citó porque éramos varias personas a las que fuimos convocadas con Alfredo Alcón con Roberto Carnaghi con Juli con bueno, hay un montón de gente Joaquín Furriel que de él quería hablar empezamos a trabajar con Lautaro Vilo en la traducción y la versión que sabíamos que tenía que tener ciertas características porque la obra iba a ser hecha no dentro de un teatro oficial sino dentro del teatro comercial lo cual planteaba una serie de problemas diferentes a los que uno se puede plantear en un teatro que tiene otro tipo de expectativas sabiendo que la obra la íbamos a respetar a pie juntilla que no íbamos a hacer un musical de liar que es lo que generalmente se cree que en el teatro comercial debe suceder para después competir en los premios y entonces nos pusimos a trabajar profundamente en la obra y bueno logramos una versión que primero en principio sonara muy bien en castellano y que el espectador pudiera entender a primera escucha esta era nuestra primera preocupación que es uno de los grandes problemas con Shakespeare que es que muchas veces las traducciones hacen que no se entienda digamos que están hechas para lectores que pueden volver a leer en ese sentido interesante lo que recién Lucas decía porque le habla el lector entonces el lector tiene la capacidad de poder volver a leer de ir arriba así que dijo o de repasar una metáfora cosa que el espectador no puede muchas veces los espectadores en un espectáculo uno tiene la sensación de que todo el tiempo tienen ganas de decir pare, pare ¿me puede volver a repetir eso? ¿no? para poder seguir con la trama o para poder entender una metáfora entonces esa era nuestra preocupación hacíamos un chiste todo el tiempo que cuando una frase se volvía demasiado retórica hacíamos un gesto así como que era demasiado burocrática ¿no? digamos si una frase era demasiado burocrática no servía para la representación bien estábamos muy contentos con nuestra versión Alfredo Alcón venía de hacer una versión de Ray Lier en España en el Centro Dramático Nacional en una versión de un gran autor que es Juan Mayorga pero una versión a la española con todos los con todos los problemas del español trasladados con lo cual el pobre Alfredo estaba complicado porque pasaba de una versión de un castellano a otro ¿no? y se jugaba en una bravata enorme como tratemos de pensar eso como algo muy difícil ya que estaba un poco nervioso y los inicios de este Ray Lier fueron extraños porque él además venía de una experiencia extraña con Ray Lier él hubiera debido hacer Ray Lier con Jorge Labelli dos años antes y él siempre cuenta contaba la historia que estaba ensayando y un día en la pausa de uno de los ensayos sus piernas lo llevaron afuera del teatro sus piernas lo llevaron a subirse a un taxi y que prácticamente las piernas le dijeron al taxista llévenme a mi casa ¿no? no fue él fueron sus piernas y que desde su casa llamó al director del teatro diciendo que no quería estar en esa versión y efectivamente no estuvo en esa versión ahí hay una revista teatro donde está Ruda Pilleta una versión que era verdaderamente complicada porque en realidad es una obra que le pasa que es muy difícil de entender esas dos historias paralelas estas hermanas por acá estos hermanos por acá el bastardo el que no es bastardo el que se hace loco es una especie de gran lío que si no se narra de una manera muy ordenada muy prolija en algún sentido perdón por la palabra pero hay veces que hay que ser detallista y prolijo en los relatos no se entiende ¿no? ya me ha pasado en otras oportunidades donde yo mismo no había entendido unas versiones o gente muy cercana a mí que mirando esa versión de la velia en la mitad dijo pero no estoy entendiendo nada no sé quién es quién en esta obra me voy a fumar un cigarrillo afuera digo eso era lo que queríamos impedir que sucediera o sea estábamos en esas cuestiones de pensar cómo tenía que ser esa apuesta pero hay algo que todos los directores siempre tenemos que tener como una especie de idea rectora de qué es lo que queremos hacer sobre todo si estábamos con Shakespeare es como si la idea de qué se trata esta obra que eso era un poco de lo que estábamos hablando entonces si uno hace Otelo dice bueno es una obra sobre los celos dicen alguna gente ahora por ejemplo es una obra muy usada para hablar de ni una menos es como ahora vino la locura de pensar que es una obra sobre eso cuando en realidad la obra no tiene nada que ver con eso la obra es sobre el relato la obra es sobre relatos la obra es cómo te hago el verso y todo el tiempo es gente que se cuenta cosas y Yago le cuenta y Desdémona es seducida por los cuentos que le hace Otelo y todos se cuentan cosas en realidad es la gran obra sobre el discurso si queremos hablar del relato que tanto hemos dicho hablado del relato la obra era Otelo el hecho de que termine matando a Desdémona es secundario digamos es en realidad el error es cuando las obras en Shakespeare aparece el error y entonces el error es lo que viene a declarar que es una tragedia pero en realidad es una tragedia del relato porque se cree en lo que no se debería creer todos creen o en algo que creyeron pero en la mayoría de las cosas y Yago es eso cuenta unas cosas que no son ciertas y tiene la maravillosa escena donde él cuenta una cosa y simultáneamente está pasando hay algo que es la verdad y Yago cuenta la versión entonces es sobre eso déjense de hinchar no es sobre el femicidio hay un femicidio pero ¿cuántas obras hay un femicidio? Ifigenia Náulide y no vamos a hacer Ifigenia Náulide para hablar sobre ni una menos me parece una especie de pavada entonces pero igual uno trata como director de tener un gran tema yo después de esa versión aprendía que no tengo que buscar nada y que después eso aparece pero había algo que me impresionaba estar haciendo Raylier en el año 2008 como proyecto que se iba a estrenar en el 2009 en el momento en que el capitalismo volvía a tener una gran crisis ¿no? si recuerdan el estado en que estábamos en el 2008 ¿no? donde todo se descalabraba de una manera brutal ¿no? en el mundo a mí me agarró pidiendo plata para el Festival Internacional de Buenos Aires y a medida que avanzaban me cerraban puertas ¿no? antes parecía que me iban a dar plata y después no porque todo el mundo estaba desesperado con que parecía que todo se iba a ir al corno después pasa lo que pasa digamos estamos en ese estado no sabemos pero por lo menos ellos no se terminaron de ir al corno como nosotros pensábamos pero estábamos en una situación final y a mí me parecía y me sigue pareciendo que Ray Lear es una obra sobre el final de algo es la obra sobre la terminación de un tipo de mundo donde ya ese hombre ese hombre que es casi la encarnación de lo feudal de una manera brutal ya no tiene ninguna chance y está en un mundo equivocado ¿no? y que subsiste o pretende subsistir durante toda esa obra en un mundo que ya no lo contiene ni lo comprende es el final una obra sobre el final además por eso no es una obra sobre la vejez como la gente cree y la vejez y la locura sino sobre algo que se termina y eso está muy claro en el final de la obra cuando Edgar finalmente dice bueno este hombre ha sido después puedo leer la cita exactamente pues bellísimo el texto si me le permiten la tengo por acá en el que el bueno de Edgar al final tomando el control de la situación hay que aceptar el peso de estos tristes tiempos decir lo que uno siente y no lo que se espera que digamos los viejos soportaron muchas cosas nosotros que somos jóvenes nunca vamos a ver todo lo que ellos vieron ni vamos a vivir tanto tiempo wow ese texto revela ahí esa cuestión bien es una buena idea ¿no? muy motora para mí para trabajar pero cuando fuimos a una primera reunión al con que estaba pasando unos momentos particulares esos momentos me miró y me dijo no la obra sobre el amor yo recuerdo que me quedé bastante patitieso porque turulato diría ¿no? porque porque es como que dije ¿qué es el amor? ¿de qué está hablando? se volvió loco está igual que Lía ya empezó a decir boludeza como el viejo como el viejo Lía ¿no? sin embargo digamos al principio medio rechacé esa idea y me parecía que que él trataba de llevarlo a un lugar imposible y luego en los ensayos empecé a darme cuenta que en realidad era algo que él necesitaba como actor y que por lo tanto podían convivir las dos ideas la idea del final y la idea del amor porque lo que desencadena el conflicto de una de las dos historias porque hay dos historias que se mezclan pero en alguna de las historias es precisamente este texto hijas mías en este momento en que quiero despojarme de todo que renuncio al poder al territorio y al gobierno ¿cuál de ustedes es la que más me ama? que mi generosidad se extienda sobre los mejores sentimientos y el mayor mérito y a partir de ahí empieza un carajo de la reputa madre se empiezan a no para o sea hasta que se muere no para y es esa pregunta fatídica digamos que pregunta por el amor y entonces con tiempo porque al principio me costó los directores a veces somos un poco estúpidos entender que para él era un motor y que él leía mejor la obra que yo en el sentido del personaje porque a partir de ese texto motor su hija le va a decir señor yo te amo de una manera que no se puede decir con palabras más que todo lo que veo más que al mundo más que a la libertad más allá de todo lo valioso rico o exótico no hubo una hija nunca hubo una hija que amara de esta manera y nunca amaron tanto a un padre con un amor que corta el aliento y no me deja hablar así te amo yo y mucho más claro ustedes se ríen porque piensan que ella es mala porque ya saben que ella es mala pero en realidad en realidad lo que era difícil era no anticipar sino que ese discurso sonara verdaderamente amoroso pero la pobre Cordelia dice tras cartón Cordelia ¿qué vas a hacer? amar y quedarte callada y entonces Elías le da un mosto territorio dice querida Regan mi segunda hija y esposa de Cornwall y ella dice Regan estoy hecha del mismo metal que mi hermana pienso que valemos lo mismo sinceramente creo que ella no hace más que poner en palabras el amor que yo te tengo pero se queda corta porque yo me declaro enemiga de sentir cualquier placer que no sea el amor que te profeso que es lo único que me hace feliz y pobre Cordelia dice pobre Cordelia pero no, no, no mi amor es más grande que mi lengua entonces vuelvo a decir Alcón seguía leyendo correctamente la obra hasta que Lear le reparte unas cositas por ahí entonces le pregunta a Cordelia ¿qué podrías decir para que dibuje un tercio más opulento que los de tus hermanas? y Cordelia dice nada señor Lear nada Cordelia nada Lear de la nada no sale nada otra vez Cordelia qué infeliz que soy no puedo poner el corazón en palabras yo te amo mi rey de acuerdo a mi deber ni más ni menos hey Cordelia dice Lear ¿podrías arreglar un poco tu discurso? y se engancha con lo que dijo Lucas recién ¿no? la cuestión de estar hablando de las palabras está atentando contra tu fortuna Cordelia mi buen señor me diste la vida me educaste me amaste y yo correspondo a todo eso como se debe te obedezco te respeto y te amo de verdad mis hermanas dicen que solo aman a su padre entonces ¿para qué se casaron? tal vez cuando yo me case el hombre que tenga mi mano se lleve la mitad de mi amor lo que es seguro es que yo jamás me casaría como a mis hermanas para amar solo a mi padre es fantástico ¿no? toda esa bueno sigue ¿no? estás hablando con el corazón Cordelia sí mi señor liar tan joven y tan fría Cordelia tan joven y tan franca liar entonces que tu franqueza te sirva de dote por el sagrado resplandor del sol los misterios de la noche y los planetas yo reniego de todo lazo de sangre de todo lazo de sangre desde ahora y para siempre serás una extraña para mí y para mi corazón ya está y la hecha se la entrega a Francia el tarado de Borgogna no la quiere porque no tiene plata etcétera 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 entonces esta idea del amor que entendí luego en los ensayos fue muy motora porque entendía entendí viendo el trabajo de Alfredo que a él le empezaba lo ayudaba a estar en la escena porque es lo que busca todo el tiempo ser amado ser querido entonces cuando se va con una de las hijas está esperando ser respetado la hija lo trata para el corno después se va con la otra esperando ser querido y amado y también lo trata mal entonces enloquece de alguna manera porque nadie lo quiere y en la famosa escena de la tormenta en realidad que es una de las grandes escenas de Shakespearean en realidad él se coloca en el mismo lugar que las fuerzas naturales porque es un rey es un rey feudal por lo tanto puede estar a la altura de las fuerzas naturales para decirle que ellos no tienen nada que ¿cómo puedo decirlo? no tienen ninguna posibilidad de sentir lo que él siente por tener esas hijas horrorosas que tuvo y el dolor que le provocaron por lo tanto sigue la línea del amor la línea del amor hasta que bueno pasada la locura etcétera etcétera se encuentra finalmente con Cordelia pero ya es tarde de alguna manera ya es tarde ya no hubo forma y finalmente su muerte es la gran escena de arrepentimiento la gran escena de arrepentimiento del amor entonces interesante lo que es el recorrido respecto de lo que es el amor en Lier digo obra que uno piensa que es sobre otra cosa como pasa con muchas otras obras de Shakespeare que uno cree que son sobre otra cosa nada más me quedé pensando que bueno guarda un poco de relación porque de alguna manera finalmente aquella que no puede desplegar una retórica en torno al amor es la que más ama y también vos decías como que el ideal de Shakespeare era justamente el verso sencillo no sé qué palabra usaste pero que justamente como el exceso de barroquismo esconde como si fuera una falsedad hay una cosa interesante que tiene que ver con Lier con Macbeth con Romeo y Julieta con Otelo y yo creo que bueno esta cuestión de qué se puede ser el amor lo que lleva a la tragedia porque suceden las comedias sobre todo las comedias de equivocaciones pero las tragedias hacen estas grandes tragedias es el misando estando es decir entender mal cuando se entiende mal se interpreta mal lo que se ve o lo que se escucha cuando se produce la tragedia Romeo y Julieta cuando Romeo no interpreta la representación de Julieta de su muerte bueno está muerta está representando la muerte Macbeth cuando no entiende la profecía de las brujas y cree que el bosque va a avanzar y bueno con Lier también pasa lo mismo no entiende lo que le dice Cordelia y eso produce justamente todo lo trágico toda la catástrofe después todo gira en torno a las palabras exactamente nada más claro quien otro más capacitado para hablar de la palabra y de lo que puede y de lo que esconde si tomamos las tres obras en las tres aparece de manera muy clara en el caso de Otelo es pura palabra o sea si uno quiere agarrar Otelo casi no pasa nada en Otelo una obra donde la gente se cuenta cosas o sea y en Macbeth pasa exactamente lo mismo Macbeth es una obra sobre la apariencia entonces es la apariencia que provocaron las palabras no las cosas la carta claro las brujas que dicen cosas la carta que dicen esas cosas por lo tanto no es increíble como hay que ir a ese lugar bueno y es impresionante como una época donde todavía ahora pensaríamos que el tipo de obras que se dedican a reflexionar sobre el lenguaje en sí que se yo forman parte como de una suerte de arte elitista o arte meta metartístico metatextual y todo ese grado hiper sutil y demás de reflexiones y convive con lo popular o sea con realmente un autor como interesado en su público digo todo lo contrario de comercial claro le hablaba a todos y de todos los tiempos además porque los textos de él parecen escritos ayer y las verdades que dicen nos siguen ayudando a reflexionar sobre quiénes somos sí tal vez también era una época bueno no sé vos Lucas que estuviste viendo como esas épocas como justamente el arte de alguna manera recién empezaba a autonomizarse digamos a generar un mercado digamos me da la impresión de que hoy en todas las disciplinas digo están siendo que compartimos disciplinas diversas da la sensación de que con el avance del mercado y de la presión de los criterios del mercado como que tendió a dividirse por un lado un arte digamos más purista si se quiere más alejado de los criterios del mercado y por otro lado un arte digamos más de mercado pero de mala calidad por así decir y en esa época lo interesante es que todavía no el tema bueno algo que con lo que comenzó justamente Rubén recién es que una obra de teatro no se consideraba literatura por eso se publicaba poesía no se publicaba teatro recién el Webster va a ser y Ben Johnson ya en el siglo XVII bueno Johnson contemporáneo más joven que Shakespeare y Webster un post isaverino publican teatro como lo conocemos hoy en día pero el interés de Shakespeare creo que es un poeta que escribe teatro como un empresario entonces ahí creo que se daría la vuelta de la importancia de la obra Shakespeareana cuando el verso de Shakespeare era considerado su obra o Shakespeare mismo era considerado un dramaturgo más en su momento que hoy aunque era el más exitoso era uno de los más exitosos porque en realidad quien tenía más éxito que el globo era John Lilly por eso la diatriba en Hamlet contra John Lilly y las compañías de niños entonces era considerado un gran dramaturgo pero tan grande como Marlowe o tan grande como Ben Johnson recién en el siglo XIX fines del XVIII XIX con los hermanos Schlegren desde Alemania se coloca a Shakespeare en ese lugar central dentro de lo que es la cultura occidental y así como una referencia a 1616 piensen ustedes que contemporáneamente Cervantes también escribe una novela es que es una novela como decía Eglinton sobre el origen de la novela entonces también está hablando acerca de de cómo consigo la obra que estoy escribiendo y creo que es importante esa visión que se no sé si en el público tiene alguna pregunta bueno Carlos no bueno bueno les quiero agradecer realmente una mesa de lujo yo bueno el título en realidad yo primero pensé las personas dije yo quiero personas talentosas y encantadoras además y y me pareció además que iban a combinar bien lo que de hecho sucedió así que bueno estoy más que agradecida y después me dijeron pero tenés que poner un título a la mesa me preguntaron pero de qué entonces yo dije bueno el amor es así que me alegra que nadie se lo haya tomado muy a pecho el título y bueno y a todos ustedes muchas gracias por venir y nos vemos en las siguientes actividades gracias y y Gracias.